Porque como estamos contemplando el presupuesto de nuestra ciudad, he pensado y creo que el partido de Unión Cordobesa, incluidos todos nuestros votantes, vamos a apoyar a nuestro ayuntamiento. Y lo vamos a apoyar por una razón. Porque cuando hemos ido a la sumna, a quien han votado por mayoría han sido al Partido Popular. Por lo tanto nosotros tenemos que tener confianza en el Partido Popular, porque es el que nos representa a todos los cordobeses para el bien o para el mal. Yo vengo y nuestro partido viene a ayudar a los cordobeses, viene a trabajar en prol de aquellos que más lo necesitan. Que nuestro Partido Popular, que nos está representando a todos, tiene que coger, hablar con la banca. Y además de hablar con la banca, ayudarle a esos empresarios que no tengan que cerrar. Ahora, os lo digo, porque yo soy un empresario más, que he tenido que cerrar un montón de empresas y que estoy al borde del abismo. Que nosotros, nuestro partido, el partido de Unión Cordobesa, todos los que hemos votado Unión Cordobesa, estamos a favor del Partido Popular. Os lo digo, yo he abierto tres tiendas, mis hijos tienen que cerrar dos. No, ¿por qué? Porque los trabajadores no pueden ir a comprar, desgraciadamente, no pueden, no tienen dinero. Por eso yo digo que los presupuestos, en estos momentos el presupuesto hay que olvidarse de él. Ellos han hecho un presupuesto que creo que es lo más lógico, lo más sensato que han debido de hacer. Sobre todo, para los cordobeses, hacen ese presupuesto. Para todos los cordobeses, para las necesidades que tienen los cordobeses en estos momentos, dado la situación que están viviendo los cordobeses y los españoles. Vamos a dar, de verdad, el dos de pecho. Y vamos a dar nuestra vida a los que nos hemos presentado y los que estamos al frente, de los cordobeses, tenemos que hacerse falta dar la vida. Y yo os lo digo, si yo mi economía hubiese estado de otra manera, os puedo decir que a ningún cordobés le hubiesen quitado vivienda, porque yo hubiese salido y hubiese pagado el crédito. Os lo digo sinceramente, no lo puedo hacer porque no estoy en esas circunstancias. Pero os lo puedo decir, ayudemos al Partido Popular, ayudemos, porque de esa manera se conseguirá que Córdoba mejore, que Córdoba sea otra cosa. Muchas gracias, no quiero seguir. Perdonad, eh.